Profe, ¿qué ves a tu alrededor? ¿Estudiantes y más estudiantes caminando hacia su salón de clases preparados para recibir nuevos conocimientos? ¿Y tú, profe, sabes cómo escribir resultados de aprendizaje? Acá te enseñamos. Uno de los desafíos más grandes que enfrentamos los profesores es cambiar el enfoque de los temas que deseamos cubrir, a reconocer los tipos de aprendizaje que realmente necesitan los estudiantes. ¿Me alcanzará todo el semestre para todos estos temas? ¿Qué quiero que mis estudiantes aprendan? Pero, ¿cómo se redactan resultados de aprendizaje de alta calidad? Complicado, ¿verdad? Te explicamos. Hablemos del enfoque de diseño de curso en retrospectiva. Se dice que plantear las cosas desde el punto de llegada es una de las características de una persona altamente efectiva. Se trata de un hábito que consiste en comenzar con el final en mente. Es algo así como en vez de echar el carro hacia adelante, lo echamos hacia atrás, en reversa. ¿Cómo comenzar con el final en la mente y con esto identificar qué es lo que queremos que los estudiantes hayan aprendido al finalizar el curso? Es por eso que los resultados de aprendizaje, las actividades de evaluación y trabajo en clase están alineados. Entonces, partiendo de este esquema, los resultados de aprendizaje son enunciados que describen de manera específica los conocimientos, las habilidades y las actitudes que los estudiantes deben demostrar al finalizar una experiencia de aprendizaje. Hasta aquí hemos identificado cómo planear un buen resultado de aprendizaje, pero ¿cómo voy a saber si realmente están bien planteados? Mira estos consejos. Pregúntate, ¿cómo los estudiantes serán diferentes dentro de un año luego de haber tomado este curso? ¿Qué sabrán y qué serán capaces de hacer dentro de un año que no puedan hacer ahora? Los resultados establecen lo que los estudiantes hacen para demostrar sus aprendizajes. Por eso, cada enunciado de una meta debe incluir un verbo de acción que describa lo que el estudiante hará para demostrar que lo ha logrado. Los resultados de aprendizaje deben ser redactados en términos bastante sencillos para que sean claramente comprendidos por los estudiantes y profesores. Pregúntate, ¿son apropiados para el crecimiento intelectual de mi clase? Comparte los resultados de aprendizajes de tu curso con colegas. Muchas veces redactamos para nosotros, pero no para los demás. Hacer esto nos ayuda a medir lo que hemos escrito. Trata de dirigir tu clase hacia el desarrollo de tareas auténticas y motivadoras. Una tarea auténtica es aquella en la que los estudiantes se enfrentan a retos similares a los que enfrentan profesionales del área. Se convierten en retos motivadores porque los estudiantes los encuentran inherentes y aplicables a contextos reales. Y por último, los resultados de aprendizaje del curso deben ser alcanzables para un estudiante. Si los resultados planteados son muy difíciles, es probable que los estudiantes se frustren debido a su incapacidad de lograrlos. Sin embargo, si son muy fáciles, entonces probablemente se aburran porque no encuentran un reto. Hay que lograr balancear complejidad con sencillez, siempre pensando en que es un proceso de construcción.